Hola, buenos días amigos de Jesús María. Soy el doctor Mariano Díaz, dentista y coordinador de servicios médicos de la instancia de salud. Tengo una excelente noticia, hay una reciente investigación, salió apenas en esta semana, donde una empresa que hace pastas dentales, no voy a decir nombres, divulgó resultados de pruebas de laboratorio en los que se determina que la pasta de dientes y el enjuague bucal neutralizan al 99.9% del virus que causa COVID-19. La firma desarrolla un programa de investigación clínica para validar el potencial de los productos de higiene bucal tiene para disminuir la propagación del virus. Hay algunas situaciones, por ejemplo, se trata específicamente de las pastas dentales, obsérvenlo en la fórmula que tienen en sus pastas dentales, que contienen zinc. Algunas ya salieron desde hace un año. Y los enjuagues bucales deben de tener cloruro de cetilpiridino. Los estudios de la empresa dental incluyen a personas infectadas para evaluar la eficacia de los productos de cuidado oral, en la reducción de la cantidad del virus en la boca, lo que potencialmente disminuye la transmisión del virus COVID-19. En los estudios de laboratorio, pioneros en incluir cremas dentales, los productos de la firma dieron resultados efectivos después de 30 segundos de su uso. Los estudios completados en octubre se realizaron en asociación con el Instituto de Investigación de Salud Pública de la Universidad Médica Rutgers en Nueva Jersey y el regional Biosafety Laboratorios. Estamos en las primeras etapas de nuestras investigaciones clínicas, pero nuestros resultados preliminares de laboratorio y clínicos son muy prometedores, señaló la directora general, de la empresa que genera estos productos dentales. No olvidemos que eso no nos excluye del uso de cubrebocas, de la sana distancia y del lavado de manos, que esos son los tres puntos importantes para evitar el contagio de COVID. Y tampoco es una solución mágica, pero mantener nuestra boca sana nos evitará caries y además nos permitirá evitar la transmisión de COVID-19, siempre y cuando nuestra pasta de dientes y el enjuague coincidan con estas características. Muchas gracias.